El método de metadatos es enorme, gigantesco. Vamos a empezar por los museos. Muy bien. En ese universo vemos que esta es una flor donde cada color representará un mundo diferente de tipologías de acervo. Aquí en amarillo vemos que en esta parte más clara, de hecho en esta parte, eso se ve mejor, algunos de los estándares que existen. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, que estos diferentes estándares de metadatos, estas diferentes formas de describir los objetos, todos pueden ser adaptados para utilizarlos en Tainacán. No importa si tu universo es un archivo, si son, digamos, si es información industrial, objetos culturales, imágenes, fotografías, artefactos musicales. Todos y cualquier estándar de metadato puede ser utilizado y construido usando los metadatos de Tainacán. Ayer incluso hablamos de los metadatos de Tainacán, que son las formas de catalogar nuestros objetos, son máscaras, fases, permisos para entrar o colocar datos. A partir de esos permisos que son taxonomías, geolocalización, adaptamos, también modelamos esos estándares existentes ya en la academia. Además de los estándares de metadatos, me gustaría mostrarles esta imagen y vean, existen millones, no son poquitos, son muchos estándares de vocabulario controlados. Son aquellas listas de términos que son nuestros diccionarios de términos. Por ejemplo, aquí tenemos un vocabulario para el formato, ¿cierto? Tenemos aquí, si será Mark, si estará en XML, en VRA. Bien, si será usado CCO, el CIDOC. Entonces, quiero mostrarles con todo esto que exista, hay muchísima investigación en esa área. El área científica ha investigado mucho y nos ha estresado, ¿verdad? Para poder prescribir y describir los objetos, para extraer información de nuestro objeto cultural. Entonces, parte de mostrar y crear nuestra ficha catalográfica en el Tainakan, la idea es entender estos metadatos y cómo tener esa conversación en relación, cuál es el objeto que tengo en mi institución y cómo catalogarlo Tainakan. Entonces, en base en ese pensamiento de que en mi institución tengo una documentación, un gran trabajo de documentación, de catalogación y cómo voy a adaptar esto para Tainakan. Y ese es el desafío junto con los metadatos. Entonces, hoy veremos otro recurso para poder organizar nuestros metadatos en Tainakan. Hoy vamos a referirnos a las sesiones de metadatos, que son formas de agrupar diferentes grupos de metadatos. Yo quería hablar del Museo Paulista, el Museo de Ipiranga, que es el caso que uso para las sesiones de metadatos. ¿Por qué eso es tan rico para nosotros? Bueno, pensando en la documentación, que tenemos más de 80 campos, 40 campos, una gran investigación. ¿Cómo lo presentamos al usuario de una forma más digerible? Bueno, ¿cómo genero interés en mi usuario para navegar en mis objetos? Siempre me gusta decir que el usuario contemporáneo tiene dificultad en relación a la atención. Es un usuario que no logra ver un video de 30 segundos sin estresarse. Entonces, ¿cómo genero esa cuestión lúdica en el usuario para que pueda absorber esos datos que yo catalogué con tanto cariño en mi institución? Bueno, para que podamos llegar y generar interés en el público, porque los acervos digitales necesitan cumplir justamente con esa prerrogativa de ser lúdicos, de que sean entretenidos también y entretenimiento. Más allá de la investigación, cuando creamos exposiciones digitales, estamos tratando de poner la parte lúdica también. La idea es que mi usuario se divierta mirando para los objetos. Hoy vamos a aprender cómo creamos estas agrupaciones, estas agrupaciones de metadatos, las sesiones de metadatos. ¿Todo en orden? Vamos a la parte práctica. Hoy quiero que puedan acompañarme y en cada clic que yo vaya dando, ustedes también vayan clicando para que no nos perdamos. Bien, todos ya están en Tainacan, ya están bien, hicieron su login ahí, entraron. Por favor, entren a esta colección que ustedes crearon a lo largo de la semana, entren a la colección y pasen al menú de metadatos. ¿Qué es lo que ven ahí? Bueno, las secciones de metadatos son configuraciones solamente a nivel colección. No pueden ser creadas a nivel del repositorio porque diferentes colecciones tienen diferentes secciones. Entonces, les pido que entren conmigo a la colección porque esa funcionalidad no estará en nivel repositorio. En azul oscuro no tendremos ese botón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entren a la colección, entren a metadatos y vean cómo por estándar ya tenemos una sesión, que es la sesión que ustedes pueden ver aquí por estándar. Ya está escrito ahí, dice metadatos ya por estándar. ¿Sí? Es la sesión inicial. Cliquen, por favor, en edición del objeto, en este lápiz que tenemos aquí de este lado. Si clican ahí, ven que tienen tres configuraciones. El nombre de la sesión y ustedes incluso pueden renombrar la sesión. Piense que esa será la sesión común, que todos los objetos necesitan tener esa información ya llenada. Pueden llamarlo metadatos o identificación. Le ponen el nombre. Luego podemos elegir una pequeña descripción para esta sesión y guardamos. Una sesión de metadatos será la responsable de toda la privacidad de los metadatos dentro de ella. Si mi sesión entonces tiene, por ejemplo, cuatro metadatos, esos cuatro metadatos van a obedecer a la privacidad de mi sesión. Entonces, claro que puedo cambiar la sesión de un metadato o de otro, pero siempre va a respetar la privacidad de los objetos. Entonces, para crear una nueva sesión, al final de mi lista de tipos de metadatos, tendremos adicionar nueva sección. Si están viendo aquí abajo, tú puedes clicar o incluso arrastrarla. Tendrá las mismas configuraciones. Vean nombre y podemos crear una nueva sesión llamada, por ejemplo, autoría y producción. Ya hablando justamente del estudio del caso del Museo Paulista. Aquí tenemos la privacidad, vemos si es pública o si será privada. Todos los metadatos dentro de una sesión van a respetar la privacidad de la sesión. Entonces, a veces me preguntan, la primera sesión no tenía privacidad. ¿Por qué esta que estoy creando sí tiene? Bueno, la primera sesión es estándar. Va a organizar los metadatos de forma independiente de si existen o no sesiones. La primera sesión va a respetar la privacidad del objeto y las próximas tengo que elegir cuál será la privacidad. Está todo bien hasta aquí. Creamos la sesión, entonces, que será una especie de agrupador de esos metadatos. Y ahora, ¿cómo voy a poner el metadato en mi sesión? Bueno, tú lo arrastras. Vamos a crear, por ejemplo, autoría. Autoría es bien interesante que sea vocabulario controlado, una taxonomía. Lo mismo que hicimos ayer, ¿recuerdan? Permitir nuevos términos. No se olviden de clicar, de autorizar, permitir nuevos términos y salvamos. Guardamos. Esa es la idea. Lo tomas, lo arrastras del lado derecho para la sesión que tú deseas. Mira qué interesante. Si en algún momento tú hiciste un metadato en un lugar equivocado, también puedes reacomodarlo. Podemos jalar uno de una sesión para la otra. ¿Ven? Lo está haciendo aquí, Nina. Está sacando la autoría de aquí y la trae a esta nueva sección que creamos. Entonces, es muy flexible. No es como si tuvieras que borrar y hacer todo de nuevo. No, no. Puedes jalarlo y arrastrarlo. Queremos uno más para esta sesión de autoría. Vamos a crear, por ejemplo, un metadato llamado responsable por la catalogación. Bueno, como se trata del responsable, vamos a traer aquí el metadato tipo usuario, que es el metadato que traerá entonces el dato del WordPress. Para hacer login en el sistema, es necesario tener usuario y señas, ¿cierto? Entonces, tu usuario estará cargado en este metadato, en el metadato tipo usuario. Guardamos. Ahora tenemos dos metadatos en la sesión. Ahora crearemos una segunda sesión juntos. Lo tomas, lo arrastra y le das un nombre a la sesión. Aquí será fecha, por ejemplo. Nuestros objetos culturales, pues hay muchas fechas, fecha inicial, fecha final, fecha de producción, fecha de fotografía, el día que fue su vida. Entonces, en vez de crear campos sueltos, puedes unirlo con una sesión. Entonces, en ese sentido, podemos crear un metadato del tipo compuesto dentro de una sesión, un enlace dentro de un enlace. Estamos juntos, todos estamos haciéndolo juntos, creando, jalando, arrastrando, ¿sí? Muy bien. El metadato tipo compuesto tiene la misma lógica de la sesión. Entonces, en ese toma y jala, drag and drop, bueno, cree el metadato compuesto tipo fecha de producción. Dentro de ella voy a poner fecha inicial y fecha final. El compuesto es difícil, sí. Ustedes van a clicar y arrastrar y va a estar medio como que temblando, sí, sí. Pero háganlo con cariño. Jala, lo tomas y lo jalas, lo arrastras. Creamos entonces tres sesiones de metadatos. Estos son conjuntos, arreglos, para que quede como más sencillo para el usuario. Podemos separar sin duda dos minutos. Ah, bueno, podemos tomar dos minutos para que termine la sesión. Lo que están haciendo ahora, sí. Ok, muy bien. Dos minutitos para que terminen de hacer el ejercicio. Vamos a jalando, poniendo, creando. Por favor, en dos minutos pueden hacerlo. Seguimos entonces. Una nueva función que tenemos en esta misma lógica de las sesiones son las sesiones de metadatos condicionales. ¿Cuál es la función que tienen? Es crear condiciones y tú llenas esto o aquello. Pensando en la lógica de tener una única colección que va a componer diferentes tipos de objetos que van a tener claro diferentes estándares de metadatos, podemos tener esta misma ficha. Por ejemplo, una única ficha catalográfica de la misma colección puede tener más de un estándar de metadatos, que es justamente nuestra sesión condicional. En diferentes sesiones condicionales, vamos a crear diferentes conjuntos de metadatos. Si tú eliges la condición, esto o aquello, solamente abrirás, estará permitido llenar un estándar de metadatos. En la misma colección puedo tener objetos museológicos de archivos y bibliográficos en la misma colección, en el mismo conjunto de metadatos. Entonces, les voy a mostrar cómo lo creamos. Recordemos que tenemos la sesión general, ¿cierto? Que la llamamos identificación. ¿Se acuerdan? Bueno, sabemos que es una condición general porque tenemos aquí Default Session. Es obligatoria. Por lo tanto, esa sesión será común a todas las demás sesiones. Cuando quiero crear una sesión de metadatos, una sesión de metadatos condicional, tengo que elegir esas condiciones. Y esas condiciones van a ser marcadas o dichas por la lista de selección. Acordémonos. Acordémonos. Lista de selección. Será ese tipo de metadatos el que irá a componer las condiciones. Es el tipo de acervo. Y abajo en las opciones voy a decir cuáles son esas condiciones. Si, por ejemplo, será museológica, si será mi sesión de metadatos, si esa es mi condición. ¿Cuál es su formato? ¿Cuál es el tipo de esa condición? Será museológica, bibliográfica o archivística. Recapitulando entonces, la sesión condicional va a abrir uno de esos conjuntos. Ese, mi objeto, el que estoy catalogando, es museológico o archivístico o museográfico. Entonces, creo una lista de selección para decir cuáles son las condiciones. Las condiciones pueden ser diversas. Pueden ser sino. Los términos van a ser escogidos por ustedes. Entonces, tipo de acervo que es metadato de tipo de selección va a necesitar estar presente en la sesión obligatoria. Esa primera sesión que es la default section, la sesión por default o default. Aquí les mostré entonces las condiciones. Por lo tanto, ahora voy a crear una sesión para cada una de esas condiciones. Voy a arrastrar, tomar y arrastrar una nueva sesión de metadatos. Y ponlo bien abajo, si no entra uno dentro del otro. La primera sesión es museológica. Entonces, vean, atención, aquí abajo. En esta parte, ¿qué marcamos? Bueno, si va a ser condicional o no. Y ahí necesitas decir cuál es el parámetro de reglas. Bueno, la regla es ese tipo de lista de selección que acabamos de crear. La regla, bueno, van a ser los tres términos que colocamos en el metadato de lista de selección. Entonces, habilitas, dices que la sesión va a ser condicional, museológica. Dices, ¿cuál será esa regla, esa lista de selección que creamos? Y después dices, ¿cuál será el tipo, el conjunto de metadatos de la sesión que estoy creando ahora? Y crea una sesión. Miren qué bien. Ahora, el mismo ejercicio. Tomamos el tipo de metadatos, lo ponemos dentro de la sesión. Para el mundo museológico, bueno, podemos pensar en metadatos únicos de lo museológico. Entonces, por ejemplo, material. Vamos, material es un objeto, es un formato, un metadato que solo existe en el universo de los museos. ¿Material no es un tipo de metadatos que vamos a escribir archivos? Pues que sí, pero que es papel, pero no es tan común. Entonces, vamos a insertar ese metadato que solo existe en esa condición, en la condición museológica, y lo colocas en esa sección. El próximo. Técnico. Técnico, sí, no podemos decir que no, ¿verdad? Es propio del universo de los museos. Entonces, lo ponemos dentro de la sesión condicional ese estándar de metadatos para ese formato de archivo. Es importante. Ese botón permite términos nuevos. No podemos olvidarnos, ¿verdad? Si no, ¿cómo vamos a poner más términos? Ay, solo tengo dos. No, no, tienes que cambiar y clicar ahí para habilitar. Otro metadato muy particular en los museos son las dimensiones, los tamaños. Entonces, claro, podemos usarlo en el mundo bibliográfico, pero no es tan común, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí dentro del museo lógico dimensiones. ¿Todos estamos en la misma línea? ¿Estamos todos yendo bien o no? No, ya no. En nuestra primera sesión de condición, voy a crear una segunda condición, que es otro tipo de objeto que tengo en mi institución. Mi institución tiene objetos museológicos, pero también tenemos bibliográficos, por ejemplo. Vamos, vamos a pensar juntos. Además de ese modelo, es que tenemos que pensar, por ejemplo, ¿cómo hacemos la compatibilidad con la institución de ustedes? Tengo diferentes objetos en mi institución. En ese sentido, ellos poseen metadatos diferentes. Entonces, podemos cambiar esas condiciones, ¿cierto? Bueno, marco, digo, la condición, la regla y después marco la segunda. ¿Ves? Ahora es bibliográfico. Puedo guardarlo y puedo poner metadatos que tengan que ver con este tipo de hacer. Bueno, entonces, por ejemplo, editor o editora. Editora solo existe en el mundo de los libros, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esos datos sencillos para hablar de editor. Editora necesita ser una taxonomía. Ármenla como taxonomía. Otro metadato propio del universo bibliográfico es edición. Si es la primera edición del libro, la segunda, tercera edición, es un metadato importante, relevante. Diferentes ediciones tiene diferentes portadas. Entonces, es un metadato importante e interesante de ponerlo. Y ya para cerrar el mundo de los bibliográficos, en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos un número único para cada uno de los libros. Los llamamos como ISBN. Es una numeración, un número de registro propio del mundo de los libros. El libro solo puede ser publicado si tienes el número de registro. Es registro general. Vamos a crear. Por tratarse de un número propio del mundo bibliográfico, vamos a crear el metadato dentro de la sesión condicional ISBN. Y lo llamamos como valor único porque es un número único, ¿verdad? Es un registro general y lo guardamos. Muy bien. Muy bien. Quedó súper bien. Dos secciones condicionales catalogadas. Vamos a ver cómo eso queda en la práctica. Abriré aquí la creación de un ítem. Vuelvo a mi colección y pongo añadir nuevo. Un elemento nuevo. Ve. Primero aquí, aquí arriba, la identificación. Esa es la sesión de metadatos. Al lado hay un número que es tres. Significa que hay tres metadatos dentro de esa sesión estándar que es identificación. Esa sesión no es la condicional, es la estándar. Entonces, siempre va a estar ahí. Son los metadatos comunes, las diferentes tipologías. Vengo, veo tipo de acervo, que es mi regla. Mi regla para las condiciones que tienen los diferentes tipos. Ven aquí. Ahora, antes de clicar aquí, jala. Vamos hacia abajo, por favor. Y vean las secciones. Vemos si están colapsadas o no. Ves aquí. Veamos. Era lo que les quería mostrar. Las secciones estándar que no estarán habilitadas por la condición. Están en negro, en negrito. Sí. Están habilitadas. Puedes llenarlas. Las condiciones están en gris. No están habilitadas. Habilitadas. No están habilitadas y no puedo llenarlas. Entonces, tenemos que explicar cuál es nuestra condición. Mi regla estará. Entonces, será qué tipo de acervo. Mira, ahí está aquí. Vamos a seleccionar el formato del objeto y vea. Ya, ahora sí está habilitada. Ahora puedo llenarla. Y bibliográfico no está habilitado. Es o uno u otro. Es una condición. Y puedo cambiar esto. Vamos a cambiar la regla. Ah, vamos a cambiar el bibliográfico. Vean. Museológica no está habilitada. El bibliográfico sí. Entonces, son nuestras condiciones. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, que para poder mejorar la navegación del usuario, para no crear 40 colecciones diferentes, no es necesario. Creo solo una colección. Armo secciones de metadatos y los pongo todo, todo dentro de un único paquete. Eso es súper importante para mi usuario que no es investigador. Porque es complicado darle 40 conjuntos diferentes para que se pierda ahí dentro. Si tenemos todo en el mismo ambiente, eso va a facilitar muchísimo al usuario, para el usuario que no sabe cómo se abre y cómo se cierra. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, vamos a hacer una catalogación, pero juntos. Vamos a catalogar algo, un objeto. Escojo aquí la regla, lleno los metadatos. Este, el mismo ejemplo de ayer. Aquí todos somos catalogadores, ¿verdad? Sabemos que no es un proceso fácil, que es un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio juntos. Muy bien. Subimos a los medios y no olvidemos, siempre vamos a subirlo en estos primeros tres botones, botones, no la miniatura. La miniatura siempre solo que queramos sustituir la representación de la lista, pero el objeto principal siempre es ese primer ítem. Vamos a crear el primer ítem, será público. Veamos, tenemos este ojo aquí al lado del elemento. Tenemos ese ojo, página de elemento en la web. Nos muestra la parte pública, la parte que ya se publicó. Y es el camino, el objeto y abajo, entonces, los metadatos. Vean, no se configuró en el tema, pero las sesiones van a ser esas listas, estas marcas que vemos aquí. En el tema logramos hacer las configuraciones de estilo. Vean, hay algunas formas de presentar como estilos. Algunos, por ejemplo, puede ser el tema, que por estándar ya lo tenemos. Estas configuraciones se hacen justamente en la colección. Tenemos aquí ajustes al lado de metadatos, las configuraciones de la colección. El, debajo de la miniatura de la portada, tenemos algunas opciones de visualización de la sesión de metadatos. Puede estar separada por secciones o por ese abre y cierra. O algunas abiertas y otras cerradas. En este caso es un colapso. Vamos a ver cómo queda la presentación con colapso o colapso. Volvemos al objeto y vemos cómo queda la visualización pública. Después de haber estilizado las sesiones. Vieron que el bien que queda ahora. Tenemos los colapsos que son justamente estos botones, estas flechitas que se hacen más grandes o más pequeñas. La sección estándar siempre estará abierta. O la sección, perdón, estándar siempre estará abierta. Podemos dejar cinco minutos, por favor, para el ejercicio. Cree la sesión de metadatos, la sección condicional. Experimente su estilización. ¿Cómo voy a presentar estas sesiones al público? Será una flechita, estará abierta todo, es todo abierto, estará de un lado, estará del otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Vean, vamos a presentarles otro estilo por menús. Objeto, vemos en la parte pública. Y ve qué lindo. Ahora son menús uno al lado del otro. Vean aquí cómo quiere el museo presentar. Eso va a depender de cada institución. Claro, vamos a practicar esto en unos minutitos más. Tal vez cinco. ¿Están de acuerdo? Bueno, practiquen entonces. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a hablar de nuestra funcionalidad del Tainacan en relación a la búsqueda y recuperación de la información. Pensando que nuestro acervo puede tener proporciones monumentales de cantidad de ítems. Podemos tener 20 mil, 30 mil ítems. Bueno, ¿cómo podemos recuperarlos o recuperar el objeto que realmente necesito? Les presento el recurso de Tainacan de búsqueda y recuperación de información que son los filtros. Dejo de claro que hay una búsqueda general. El campo abierto que está al inicio de los filtros de los derechos siempre va a estar ahí. En la búsqueda general va a tratar de encontrar la palabra que tú escribiste en la búsqueda dentro de todos los campos. Pero si quieres una búsqueda avanzada o personalizada, Tainacan tiene la posibilidad de crear filtros. Quiero decirles que el filtro será el método de búsqueda para la recuperación de la información. Los filtros buscan y capturan las palabras que escribiste dentro de los paquetes de metadatos. Por eso la importancia de esta situación. Tenemos que entender que son metadatos para después entender que son filtros. Los filtros buscan información dentro de los metadatos. Si la información que tú tratas de encontrar, la información que tú deseas, no fue descrita por algún catalogador en algún momento dentro de los metadatos, no va a poder recuperarlos. Por eso es importante invertir tiempo en los metadatos, porque el usuario, el investigador, solo va a poder encontrar los objetos si tengo una documentación adecuada. Si yo le digo al sistema que el objeto, la búsqueda es hecha a partir de los metadatos. El filtro va a ver ese filtro que fue colocado en los metadatos y nos va a responder. Entonces recibimos información. Entonces para cada colección que creamos metadatos, serán entonces creados filtros. A partir de un metadato voy a crear un filtro. Es importante decir que la búsqueda en Tainacán es una búsqueda en fase, en facetas. Pero es fácil ver rostros diferentes, fases de los datos. Podemos usar más de una fase, más de un rostro. Podemos usar dos búsquedas al mismo tiempo. Puedes entonces hacer combinaciones de filtros. Puedes buscar en un metadato y también en otro al mismo tiempo. Por ejemplo, quiero todos los objetos de Nina, que ella es la autora. Dentro de la autoría de Nina, bueno, quiero solo saber aquello que es artículo. No quiero saber qué es audio o artística, sino qué es artículo. Entonces uso dos criterios para encontrar un objeto. Los filtros entonces permiten que podamos usar más de uno para recuperar la misma información. Entonces, los filtros estarán disponibles en aquellas dos sesiones que les mostré, aquellas dos jerarquías. Los filtros pueden ser creados a nivel de repositorio, que es el azul oscuro, o incluso puede ser creado como o a nivel colección. ¿Qué será en este azul más claro? ¿Por qué es importante que hablemos de estas jerarquías? Bueno, porque los filtros a nivel repositorio solo serán posibles de crearse, solo podemos crearlos con metadatos a nivel repositorio. Metadatos entonces a nivel repositorio que están, digamos, que se pueden crear a nivel repositorio. Entonces, en este caso voy a crear filtros para cada colección. Bien, hay filtros estándar de Tainakan. Filtros que son independientes, que no necesitan metadatos, que será el filtro de tipo de documento, el filtro de colección. Pueden marcarlo, por favor. Solo marco y después vemos esas configuraciones. Esos tres filtros son estándar. Son filtros que no necesitan ningún metadato para que sean creados. Y van a cargar información que los objetos ya dan al sistema. Por ejemplo, formato, por ejemplo, tipo de documento que se carga automáticamente mis filtros. Entonces, vemos si es PDF, si es MP3, si es un, sea el JPG, etcétera. Tainakan automáticamente entiende el formato y crea un filtro para que puedas ver los diferentes tipos de medios. Podemos guardar, por favor. Voy a mostrarlo aquí cómo se ve este filtro de la colección. Colección que es ese segundo filtro estándar. Nos va a decir dónde está la colección y si hay una miniatura o no. Ese filtro dirá si ese ítem tiene miniatura, una fotografía o no. Vea el tipo de documento. Tiene dos informaciones. Dice que los objetos de mi instalación son tipo imagen y el formato es JPG. Y si tuviéramos PDF, MP3, MP4, estarían aquí descritos. Tainakan, entonces, tiene filtros que se cargan automáticamente a partir de la información que le doy. A partir del medio, a partir de la colección. Esos son los estándares. Esos filtros a nivel repositario pueden ser usados o no. Podemos elegir si queremos incluirlos en la lista o no. Otra característica de los filtros, tanto para el nivel repositorio o colección, son las configuraciones de filtro. Aquí vamos a hacer una prueba a nivel repositorio. Por ejemplo, puedo usar el filtro si tiene o no miniatura el ítem como público o privado. Tal vez sea un filtro interesante solo para mi equipo, solo para el catalogador. El público no tiene o no necesita ser la pública y puedo hacerlo entonces como privado. Puedo elegir empezar cuando entre a la colección que inicie la página con el filtro contraído. Cuando tenemos varios filtros, podemos entonces configurar para que sea más amigable visualmente y que busque los filtros más importantes para su investigación dentro del acervo. Para poder probar los filtros, es importante que haya diferentes ítems registrados en el sistema. Como hicimos algunas colecciones, como prueba no tendremos tantos ítems, pero podemos hacer, por ejemplo, crear filtros para entender las posibilidades dentro de los metadatos que ya creamos. Aquí a nivel colección, podemos configurar filtros específicos basados en los metadatos escogidos para esa colección. Podemos usar el título, por ejemplo, como filtro. Nuestro título es el título principal y tendremos algunos tipos de entradas para ese filtro. Esas configuraciones son formas de visualización del filtro. Puede ser por entrada de etiqueta, por una lista de selección donde vamos marcando en los cuadritos todos los puntos que nos importan. Puede ser una lista de selección o también pueden que haya, digamos, sugerencias. Son varias las alternativas. Dependiendo del metadato, las posibilidades de configuración de filtros serán diferentes. El tipo numérico va a permitir permitir filtros de intervalo de tiempo. También las fechas, también las taxonomías van a dar otros recursos. Vamos a tener una taxonomía. Aquí vamos a escoger entrada de etiqueta para el título. Después decido el nombre de mi filtro, que puede ser título u otra cosa. No necesita ser el mismo nombre del metadato correspondiente en la colección, pero es interesante que sí lo sea. Podemos definir también la privacidad del filtro. Si es público o privado. Y una descripción, así como los metadatos, las taxonomías. Todo tendrá la posibilidad de agregar una descripción. Vamos a guardar aquí el filtro. Vamos a hacer un filtro tipo autoría. En autoría, en esta colección, es una taxonomía. Por lo tanto, tendrá otras opciones de configuración. Puedo elegir entrada de etiqueta o puedo también pensar estas cajitas de selección. Vamos a probar con las cajitas de selección. Digo, si es público, el filtro privado, el nombre. Puede decir que se llame autor. Mostrarlo como vean como no influencia en el, no influencia, perdón, en el nombre del filtro. Y aquí cuántas opciones irá, me mostrará en las cajitas de selección. Puedo aquí que aparezcan, por ejemplo, ocho autores, después que aparezcan más. O que aparezcan doce y después tener acceso a los otros. O solamente cuatro para empezar con un filtro más pequeño dentro de la visualización del tema. Vamos a empezar con cuatro porque no tenemos muchos autores registrados, pero ojalá ustedes puedan probarlo en sus instalaciones. Es importante que ustedes sepan que los filtros recuperan la información de la misma manera. Las diferentes formas de visualizar. Bueno, son las formas que el usuario tendrá para ver, para visualizar esos datos recuperados. Independientemente de si elegiste caja de selección o entrada de etiqueta, la información recuperada será la misma. Sobre visualización. Sobre visualización. Bueno, ¿qué quería hablar de la diferencia de estos filtros? Toma un material, por favor. Aquí tenemos la taxonomía que tiene dos formas de visualizar. En cada entrada de etiqueta y caja de selección o casilla de selección. Va a recuperar la misma información, pero vean, en relación a entrada de etiqueta, es un campo abierto de búsqueda y se presupone que si el usuario sabe lo que quiere, que va a escribir exactamente lo que busca. Para el usuario que recién está navegando, a veces no sabe qué quiere encontrar. A veces no sabe qué es lo que muestra la caja de selección. Ahí tengo esos términos. A partir de ellos puedo seleccionar uno. Entonces, depende mucho de lo que quiera decirle al usuario. Me gusta la entrada de etiquetas porque es más limpia. Es un campo abierto. La caja de selección, aquí la casilla de verificación tiene cuatro campos, pero la caja de selección nos muestra al usuario los términos que tengo. Si el usuario no tiene contexto, puede ser que la lista o casilla de verificación sea mejor. Las configuraciones que nos mostró Nina lo guardamos. Los filtros en los elementos de mi colección van a estar dispuestos justamente o colocados del lado izquierdo. Vean aquí filtros del lado izquierdo de la pantalla. Ya los creamos y ahora ya están disponibles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, autor es una caja de selección. Aquí título es un campo de búsqueda. Es un poco de lo que queremos como institución comunicar. A veces tenemos públicos especializados. Podemos dejar las búsquedas abiertas. A veces no. Entonces, es importante decir qué autores tengo. Además, la búsqueda es por fases o facetas. Entonces, puedo seleccionar la caja de filtro aquí y aquí otro filtro. Como explicó Nina, es una búsqueda. Por lo tanto, se supone que ya hay información en mi base para poder encontrar. El documento creó esta colección. Tenemos pocos ítems. No tenemos mucho por encontrar. Pero cuando tenemos una colección con 3, 4, 10,000 ítems, claro que se van a presentar todos. Volvemos aquí al panel de filtros. Bien, logramos reordenarlos. Es la misma lógica del metadato. Poder jalar, arrastrarlo. Vean estas flechitas para ir hacia arriba y hacia abajo. No tenemos que olvidarnos que los filtros serán creados a partir de los metadatos que nosotros seleccionamos anteriormente. Si entras a los filtros y no ves nada en los metadatos disponibles aquí de este lado derecho, es porque no creaste metadatos. Entonces, primero creamos metadatos, catalogas los objetos y explicas al usuario qué información puede usar a partir de mis filtros. Como Nina explicó, diferentes tipos de metadatos tendrán diferentes visualizaciones de filtros. Entonces, el numérico permite buscar por intervalos numéricos. Entonces, ahí podemos decir los años. Bueno, ¿cuándo se filtra? Puede decir que los objetos del año 2000 hasta el 2005. Bueno, o viceversa. Trabaja entonces con intervalos o intervalos numéricos. Dices, ah, yo quiero ver los últimos 20 años. Que es una visualización ofrecida por el metadato tipo numérico. Bueno, necesitamos crear esos metadatos primeros. Aquí para describir año. El paso es uno. Bueno, entonces ya podemos guardar. Necesitamos poner una información por lo menos para visualizar ese filtro. Voy a llenar este campo. Entonces, 1990, por ejemplo. Vuelvo a mis filtros. Vamos a llenar dos para ver el intervalo. Y pasamos a los filtros. Buscamos el metadato que creamos. Año. Jalamos. Arrastramos. Y vea. El numérico tiene diferentes formas de visualizar. O será. Justamente un número. Y tú dices, bueno, si ese número será igual a o no. Vean, aquí ya lo derecho. Se despliega. No es igual, mayor que menor. Ahí ponemos todos los parámetros. La otra forma de visualizar es por intervalo numérico. Quiero ver las fechas que empiezan en determinada fecha. Y que terminan en tal fecha. O en un intervalo. Quiero de 10 en 10. O de 20 en 20. Los 10 primeros. Los 20 primeros. Entonces, bueno, a mí me gusta esta. El intervalo numérico puede decir el inicio y el final. Vamos a crearlo para que ustedes lo puedan ver. A veces las configuraciones ya están. Volvemos a lista de ítems. Vean aquí. Año. Puedes decir todas las fechas entre 1990 y 2010. El intervalo. Muy bien. 1990 al 99. Solo tenemos sambur dance. Otro objeto que catalogamos con los años 2000. Ahora aparece. Porque es el intervalo o intervalo adecuado. Es una forma importante y potente de recuperar información. Los filtros van a estar disponibles para el usuario final a partir de mi creación. Entonces, tengo que pensar siempre en el usuario. ¿Cómo quiero que vea los datos? Porque puedes dar prioridad a un campo o a otro. Por ejemplo, yo sé que mi dato mejor catalogado es el título. Entonces, le voy a dar el parámetro para que lo encuentre. Sí sé que mi base no fue muy bien catalogado en la técnica. Por ejemplo, no doy privilegio para esa información. Entonces, los filtros van a depender de justamente lo que yo quiero que vea el usuario, lo que quiero destacar. En colección tenemos metadatos estándar. Son los mismos a nivel repositorio. Pero para comentarles que si hay una miniatura y el tipo de documento son filtros estándar. Nivel repositorio y a nivel colección, como ya fueron creados, no van a estar presentes aquí en la colección, pero también aparecen. Y ahí es posible deshabilitarlos o habilitarlos. Vean. Diferentes colecciones pueden tener diferentes filtros, porque las diferentes colecciones tienen diferentes metadatos. Entonces, repositorio, los filtros estarán disponibles en todas las colecciones y filtro a nivel colección solo en la colección. Si esperemos cinco minutos para hacer el ejercicio, vamos a montar algunos, armar algunos filtros, por favor. ¿Les parece? Cinco minutos rápidamente, por favor. Los filtros que ustedes van a crear dentro de las colecciones dependerán de los metadatos que ustedes crearon dentro de los ejercicios y de cuántos ítems ustedes catalogaron en las colecciones. Por lo tanto, si no pueden visualizarlo, bueno, creen otros ítems para hacer las pruebas. Siempre recordando que los metadatos que ustedes crearon a nivel repositorio pueden ser filtros. Repositorios y los que crearon para cada colección pueden ser filtros de colección. Solo, digamos, tipo de filtros solo van a existir a partir de las fichas que ustedes crearon anteriormente y cómo las llenaron. OK. Vamos a estar aquí ayudándolos con dudas. Y ahora es un momento de pruebas para conocer los diferentes tipos de visualización. Bueno, volvemos. Era esto justamente lo que teníamos que compartir hoy con ustedes. Quiero agradecerles por su atención, por su presencia, por estar aquí hoy. Y todos ustedes y ayer también. Vamos a darle seguimiento con el profesor. Y seguimos aquí dando apoyo, apoyo técnico y cuenten con nosotros. Gracias. Bueno, seguimos. Lo que vamos a empezar ahorita es lo que nosotros llamamos en Brasil de un módulo, un conjunto de funcionalidades técnicas para hacer exposiciones digitales. Esto, yo, en mi opinión personal, yo le considero una de las cosas más potentes que tenemos de esta integración de WordPress con Tynacan. Esto permite muchas posibilidades de visualización de dados, muchas posibilidades de crear más contexto para los objetos culturales, para crear materiales didáticos, para crear versiones contextuales para públicos específicos de estos tipos de objetos digitales. Lo que vamos a hacer es explorar un poquito de estas posibilidades técnicas. Vamos a empezar ahorita, pero vamos a continuar trabajando con esto en la vuelta, después de nuestro almuerzo. Bueno, yo voy a utilizar el portal de Brasiliana. Para que tenemos mucho contenido en Brasiliana Museos, yo voy a presentar este proyecto en más detalles mañana. Pero para que comprendas, solamente un poquito de los contenidos que vamos a trabajar. Brasiliana es nuestra versión de mexicana. Es un portal agregador que tiene contenido de más de 21 museos. Lo que vamos a hacer es utilizar parte de este contenido para nuestros ejemplos. Pero ustedes pueden replicar esto con sus colecciones y sus itens personales en sus instalaciones de Tynacan. Esto es solamente para saber, para que conocen lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a crear algo como una página. ¿Ok? Es como vimos en el primer momento de nuestro taller, la creación de páginas, que se puede crear contenidos, se puede importar los blogs, se puede montar como un lego. ¿Se recuerdan de esto que vimos en el lunes? Yo estoy trabajando en una página. Es una página normal de WordPress. No tiene ninguna funcionalidad técnica más específica. Y voy a utilizar algunos bloques específicos que nosotros creamos para que se pueda reutilizar contenido de Tynacan. Esto es como se pasa. ¿Sí? Acá, en este símbolo de adición, ya vimos esto en lunes, yo puedo encontrar todos los bloques que tengo en WordPress. Y si voy acá en esta opción de navegar por todos, acá tengo una lista completa de todos los bloques que están disponibles. ¿Ok? Y si voy abajo, voy a encontrar una sesión que son bloques Tynacan. Estos bloques tienen muchas posibilidades de hacer conexión directa con sus colecciones. Yo voy a mostrar unos dos o tres para que compreendan, y después vamos a trabajar en un ejercicio práctico. Mira, una cosa que para esto es necesario comprender qué contenido que tiene. Una cosa que es muy importante y que habló ahorita para ustedes, Suelani y Nina, es la posibilidad de creación de filtros y la creación de vocabularios controlados utilizando Tynacan. En esta instalación, vamos directamente a todos los contenidos para que compreendan lo que tengo acá como filtros. Tengo algunos filtros acá. Uno de estos es un filtro para que yo pueda seleccionar solamente uno museo. Y puedo mirar, acá tengo en esta instalación más de 20.000 ítems. Pero si me interesa solamente mirar los itens, por ejemplo, de Museo Casa de la Princesa, voy a seleccionar este filtro y voy a mirar solamente los itens de Casa de la Princesa. Si no me gusta más. Entonces, una cosa que es muy importante, tengo acá una clasificación que es como un tesauro que se ha creado. Y acá tengo muchos itens. Si me interesa, por ejemplo, mirar solamente accesorios de interiores, yo puedo seleccionar. Y voy a mirar solamente ítems que son accesorios de interiores. Tengo por estado de Brasil, que son regiones administrativas, estado de conservación de los itens, material y técnica. Estos son algunos de los vocabularios controlados que utilizamos nosotros en brasiliana. Entonces, esto es una manera de mirar los contenidos. Pero, ¿cómo lo podemos utilizar esto en Tynacan? Acá tenemos uno de los bloques que me gusta mucho, que es un bloque que se llama lista de facetas. Faceta es una taxonomía. Es un vocabulario controlado. Ok? Y voy a crear una página que voy a llamar de curadoría test. Y voy a trabajar como si yo estoy creando contenido para esta página. Voy a elegir columnas, como hicimos lunes. Y voy a elegir dos columnas. Ok? Hasta acá es lo mismo que hicimos lunes. Y acá voy a incluir un bloque de texto en parágrafo. Y me voy a escribir un texto. Pero acá voy a incluir un bloque de Tynacan. Para mostrar, para que podamos mirar algunas de las facetas de nuestro repositorio digital. Y voy a elegir el bloque lista de facetas. ¿Qué se pasó? Acá yo tengo una lista de facetas. Y voy a seleccionar la faceta. Tynacan va a me demandar elegir una colección. Pero en esta instalación yo tengo una sola colección. Que son los itens de todos los museos reunidos en una única colección. Ok? Entonces no hay más que una. Voy a elegir esta colección. Y ahora que vas a hacer, va a me permitir seleccionar, elegir un metadado de vocabulario controlado. Y con esto va a me permitir que yo pueda mostrar las opciones para mi usuario. Y acá tengo el nombre de metadado y el tipo. Si es texto simple. Entonces, todos los metadados que tengo en esta colección. Pero tengo algunos metadados que son taxonomía. Son estos que me interesan. Yo quiero hacer una visualización de una taxonomía. Y voy a elegir ahora este metadado que es UF. En Brasil, esto significa Unidad de la Federación. Son los estados brasileños. Ok? Y voy a elegir esto. ¿Y qué Tynacan vas a hacer? Mira, me presenta una lista de unidades de las federaciones. Y el nombre de objetos que son relacionados a estas unidades de la Federación. Pero a mí no me gustó. No está muy bonito. Yo quiero hacer como una nube de tags. Tag Cloud. Y tengo esta opción acá en Tynacan. Mira, esto es más interesante. Te puede mostrar cómo se fue una lista de facetas. En que los más largos es que tienen más contenido. Y los menores es que tienen menos contenido. Ok? Esto es una opción. Se puede mostrar de esta manera como si fuesen columnas. Se puede también mirar como esto se tienen imágenes conectadas con los termos específicos de la taxonomía. Pero yo voy a elegir esto que es una posibilidad de construir una nube de tags. No me gustó. Voy a cambiar. No es esto. Voy a seleccionar los nombres de las ciudades brasileñas. de dónde están ligados los acervos de este repositorio. Mira, ciudad es un metadato de taxonomía. Entonces yo puedo hacer un bloc de tags. ¿Qué pasa? Acá lo tengo. Pero no están todas las ciudades acá. Tenemos muchas. Lo que voy a hacer es adentrar en esta parte de opciones. Y puedo hacer configuraciones de cómo trabajar con las opciones del nombre de ciudades que se puede mirar acá. Déjame hacer acá. Gracias. 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 Y ya está. Aca. Mira acá Esto es una configuración Tengo un número máximo de facetas Si se eleva esto ¿Qué pasa? Yo voy incluyendo más termos Para que se puedan mirar Y con esto voy creando Una configuración de ¿Cuál nombre de facetas que quiero que mis usuarios tengan acceso? Esto es totalmente configurable En la interfaz Quiero poner el nombre de ítems Pero no lo quiero más Si hago esto, va a cambiar El nombre de ítems ¿Y cómo se pasa? Quiero abajo No lo quiero más Mira, esto es una posibilidad De construir Diferentes maneras De dar visualización A sus Dados Voy a poner solamente 20 Esto es apenas un ejemplo Está bien Y acá lo tengo Entonces yo creé Una manera más Dinámica Interactiva De mostrar esto Y lo que pasa Es lo que pasa Que es más importante Si tu usuario Clica En uno termo ¿Qué va a pasar? Este usuario Va directamente A la página Del termo Que hace un filtro En los ítems Del repositorio Entonces esto es una manera De hacer una navegación Muy dirigida Por los termos Que quiere dar Más evidencia En esta página Si me gusta Cabo Frío Yo voy a Cabo Frío Y acá tengo El nombre De metadado El filtro Mira acá Acá se ve El filtro Que se fue elegido ¿Sí? Y acá tenemos Los ítems digitales Que están relacionados Con esta ciudad Hace sentido Para ustedes La idea Que es Crear conexiones Con los filtros Pero Vamos a mirar Otros blocos Abajo ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir Un otro bloque De Tynacan Tengo Lista de colecciones Pero tengo Lista de ítems Esto es algo Que yo puedo Elegir Para crear Una visualización Que es Un remix De muchos ítems De mi colección Y voy A poner este bloc Tengo este bloc Y me permite Hacer dos cosas Una Si yo quiero Es seleccionar Los ítems Que van Hacer parte De este bloc A la mano Una otra Es hacer Una busca Y este criterio De busca Será utilizado Como un filtro ¿Ok? Yo voy a hacer De las dos maneras Para que se puede La colección Son muchos Pero yo tengo Los filtros Disponibles Para mí Acá Y yo puedo Los utilizar Pero apenas Para un ejemplo Voy a poner Algunos ítems Mira Esto hace sentido Si tiene Algo Como un proyecto Editorial Para tu curadoría Necesita De contexto Necesita De investigación Para Elegir Los objetos Que quiere Dar visibilidad Yo Los incluí Y mira Tengo acá Mis objetos Seleccionados Pero esto No está Muy bueno Quiero utilizar Un recurso Que es Hacer como Un mosaico Mira que pasa Los reogrupó Visualmente De una otra manera Que Es más Compacta Esto es Interesante Para dar Una Visualización General Sobre los ítems A mí me quiero Más ítems Vuelvo El blog Y voy a elegir Más ítems Voy a la página Dos Y me gustaría Esto Esto Está bien ¿Qué vas a hacer Tainakan? Vas Redeseñar El mosaico Para Poner Incluso Todos los ítems Acá Y tengo Posibilidades De Hacer Customizaciones En los ítems Quiero una Margen Mira ¿Qué pasa? Yo tengo Una margen Entre los ítems Que es un Espaço A mí no me gustó La margen Es cero Puedo elegir El tamaño De la De la Imagen Algo como Miniatura Pequeño Altura Yo quiero Más largo ¿Sí? Y va Haciendo Un redesenho Del mosaico Puedo elegir Las dimensiones De la Grade Tengo Tres Por Tres El Ponto De foco De la Imagen A muchas Configuraciones De customización Que se puede Experimentar ¿Sí? Y esto No necesita Ninguna Programación Puede Hacer Usted Que es El Usuario Restore ¿Y qué es Interesante? Voy a Publicar Esta Página Acá Tengo Mi Curatoría Que está No está Buena Por supuesto Y Se Clico En Uno De Estos Obyectos Que va Hacer Me Voy Directamente A Este Item En El Repositorio Digital Entonces Es Una Mera De Hacer Una Navegación Más Dirigida Voy a Seguir Un Otro Bloque De Tain Acá Puedo Hacer Una Lista De Items De Colección Que Lo He 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 Puede Hacer Una Cosa Que Es Muy Bonita Se Puede Utilizar Para Dar Una Visualización General Que Es No No Sé Exactamente Cómo Se Habla Esto En Español Pero En Portugués Es Carroceo Carroceo Es Lo Mismo Que Es Esta Posibilidad De Elegir Algunos Items Voy A Seleccionar Algunos Items Y Lo Que Es Más Interesante Para Mí Me Gostaría Hacer Una Exposición Digital De Cadera Caderas Esto Cillas Cillas Pero Voy A Hacer Como Cadera Puedo Hacer Acá Una Busca Yo Pongo Una Expresión Y Me Va A Retornar Todas Las Cillas Que Yo Tengo En Este Repositorio Digital Voy A Elegir Algunas Que A Mí Me Gostaría Está Bien Que Va A Hacer Tainaká Mira Es Como Un Carrusel Y Yo Puedo Navegar En Estas Opciones Como Esto La Idea De Los Bloques Es De Crear Formas Visuales Diferentes Para Que Presentes Tu Acervo Voy A Actualizar La Página Para Que Podemos Ver Esto Acá Tengo Las Sillas Y Acá Tengo Esta Idea De Uno Carrusel Y Si Me Interesa Una Quiero Saber Más Necesito Apenas Hacer Un Click Y Va Directamente A Esta Silla Y Con Su Metadados Más Detallado Si Bueno Pero Quiero Quiero Poner Más Contenido Sobre Esto Si Contenido Que Por Ese Viene De Medias Sociales Voy Voy a Crear De Nuevo Dos Colunas Y Acá Me Gostaría Incluir Un Video De Youtube Vamos Vamos Si Voy a Elegir Una Cosa Cualquier Y Yo lo pongo Acá El Video Y Lo Puedo Incorporar Acá Está El Video Por Ese Esto Podría Ser Un Investigador Un Experto En Sillas Que Dar Una Clase Específica Sobre Este Tipo De Cosa Que Yo Quiero Poner Acá Ok Y Una Otra Cosa Que Puedo Hacer Por Ese Tengo Un Programa De Podcast Puedo Ir A Incorporar Un Elemento De Spotify Me Voy Acá En Spotify Voy Elegir Un Podcast Sobre Política Brasileña Que Es Muy Interesante Voy A Compartir Ok E Incluo Acá Esto Y Ya Está El Podcast Que Viene Directamente De Spotify Con Esto No Se Hace Sentido Para Ustedes Tú Puedes Producir Contenido De Muchas Diferentes Maneras Hacer Hacer Una Entrevista En Video En Audio Poner Contenido En Diferentes Mídias Sociales Pero Puedes Utilizar Wordpress Para Poner Estos Contenidos Juntos Y Conectar Ellos Con Sus Itens De Su Repositorio Digital Esto Cree Una Experiencia Muy Interesante Que Es Lo Que Tenemos Por Ese En Brasiliana Nosotros Desarrollamos Algunas De Las Curadorías Específicas Y Tenemos Por Ese Curadorías Que Son Especializadas En Fotografía Para Esto Invitamos Un Experto En Fotografía Un Historiador De Fotografía Que Trabajó Para Crear Este Texto Y Para Seleccionar Para Elegir En Nuestro Repositorio Digital Imágenes Itens Que Sería Interesante Y Acá Tenemos Vídeos Que Hablan Sobre La Importancia De La Fotografía De Fotógrafo De Sus Equipos Y Tenemos Muchos Obyectos Fotográficos Que Están En Nuestro Acervo Los Museos Que Hacen Parte De Esto Y Acá Lo Segue Solamente El Rindo Bloques De Tainaka Lo Que Voy Hacer Ahora Para Que Posamos Cerrar Este Período De La Mañana Es Les Mostrar Una Cosa Que Para Mín La Primera Vez Que Percibí Que Descubrí Esto Era Algo Como Mágica Yo No Soy Un Deseñador De Web Soy Ingeniero Y Como Ingeniero Tengo Un Pensamento Muy Sistemático Cuando Cuando Necesito Hacer Algo Para Web De Design Es Para Mí Un Terror Necesito De Un Deseñador Que Trabaja Conmigo Pero Hay Momentos Que No Tenemos Tempo Hay Momentos Que Tenemos Que Hacer Una Cosa Que Es Para Hoy Es Para De Uno Dos Tres Días E Wordpress Tiene Una Cosa Que A Mí Me Sale Como Mágica Si Venimos A El Site De Wordpress Tenemos En Este Menú Una Cosa Que Se Lama Patterns Son Estándares Yo Voy A Poner La Liga De Una Después Lo Vuelvo Acá Tenemos Algunos Milhares De Designs No De Páginas Completas Pero De Partes De Páginas Ok Entonces Por Ese Me Gusta Time For An Adventure Me Gusta Las Colores Me Gusta La Manera Que Que Tengo Que Hacer Es Muy Complicado Tengo Que Hacer Clicar En Este Botón Que Se Lama Copy Y Vuelvo A Wordpress Y Tan Yo Fui Control C Control V Y Acá Está Completamente El Design Que Me Gusto En La Página De Wordpress Y Acá Puedo Cambiar El Texto Acá Si La Imagen No Me Gusta Puedo La Substituir Si Y Puedo Seguir Trabajando Me Gostaría Una Otra Cosa Más Tiene Muchos 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 Patterns Que Se Puedo Elegir Acá Esto Está Bien A mí Me Gostaría Utilizar Esto Como Una Base Hace Una Copia Tiene Ya Está Este La Actualizo Cuando Voy Mirar La Página Tengo Mis Contenidos Los Bloques De Tain Account Los Bloques De Youtube De Spotify Y Los Contenidos Con Visualización De Wordpress Esto Es Algo Que Para Las Personas Que Hacen La Gestión De Repositores Digitales Les Dales Una Productividad Enorme Puede Hacer Muchas Cosas Solito No Necesita De Mucha Equipe Puede Utilizar Estes Contenidos De Diferentes Ligas Ok Con Esto Se Puede Criando Lo Que Quieres La Idea Que Puede Utilizar Su Contenido Contenido De Medias Sociales Contenido Con Design Estándares Y Lo Puede Construir Páginas De Una Manera Que Se Puede Hacer Como Quieres La Idea Tenemos Algo Como Más Dez Minutos Para Cerrar Si La Idea Que Ustedes Pueden Criar Páginas Utilizando Los Bloques De Tainacan Estes Estándares De Wordpress No Hay Problema El Tempo No Es Mucho Pero Vamos A Continuar Trabajando Con Esto En La Volta Del Al 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 Yo No Quiero Hacer Una Propaganda Muy Marquetera Pero Necesito No Hay Ninguna Otra Herramienta De Repositorios Digitales Que Tiene Este Tipo De Funcionalidades Para Se Crear Exposiciones Con Este Tipo De Estándares Esto Es Algo Muy Poderoso De Word Press Amigos Penso Que Podemos Concluir Esta Parte De Nuestro Taller Y Volvemos A Las 16 Horas Y Continuaremos Trabajando Con Bloques Los Estándares Los Patterns De Word Press Y Esta Integración Con Tainacan Muchas Gracias Por Su Atención Por Esta Mañana Y Volvemos Un Poco Más Tarde Gracias Lo Que Vamos A Hacer Ahorita Es Seguir Trabajando Con Los Bloques Estas Conexiones Con Tainacan Tengo Algunos Bloques Más Que Quero Demonstrar Y Después Tenemos Un 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 Pequeno Proyecto Que Queremos Sugerir Para Que Ustedes Puedan Utilizar Como Un Laboratorio Para Hacer Unas Experiencias Entonces Voy Volver A Esta Página Que Estaba Trabajando Y Voy Hacer Unas Demonstraciones De Algunos Bloques Que Que Penso Que Es Muy Interesante Para Que Puedan Con Hacer Yo Había Presentado Estes Bloques Que Es La Lista De Facetas Que Es Esta Que Se Puede Utilizar Con Las Taxonomías Los Vocabularios Controlados Yo Presenté La Lista De Items Que Se Puede Hacer Como Mosaicos Y Yo Apresenté Este Que Es Un Carrocel De Items Pero Hay Algunos Otros Que Son Muy Interesantes Que Comprendan La Maniera De Utilizarlos A Que Serven Como Se Usa Para Que Posamos Experimentar En Sus Proyectos Un Próximo Es Lo Que Llamamos Un Carrocel De Termos Que Es Esto Imagina Tú Que Tiene Una Taxonomía Un Vocabulario Controlado Pero Te Gustaría De Presentar Solamente Objetos De Algunos Termos No De Todos Solamente Algunos Este Bloque Es Utilizado Para Esto Como Se Utiliza Yo Voy A Seleccionar Incluo El Bloque En Mi Página Y Después Voy A Seleccionar Los Termos Que Hace Tainakan Va Hacer Para Empezar Esta Configuración Va Hacer Una Busca De Todas Las Taxonomías Que Yo Tengo En Mi Repositorio Todos Los Vocabularios Controlados Entonces Acá Yo Tengo Seis Taxonomías Que Es La Unidad De La Federación Los Estados Las Ciudades Las Colecciones El Estado De Conservación El Nombre De Museo Y Clasificación Que Para Nosotros Es El Tesauro De Obyectos Museológicos Ok Entonces Que Voy Voy Hacer Imagina Tú Que Me Gostaría Hacer Una Presentación Por Estado De Conservación Si Voy Seleccionar Esta Taxonomía Y Ahora Que Tengo Estas Son Las Palabras Reservadas Las Palabras Controladas Desta Taxonomía Que Es Bueno Pésimo Regular Restaurado Ruín Y Yo Voy Elegir Por Esempro Lo Que Está Pésimo Lo Que Está Ruín Que Son Las Piores Condiciones De Estado De Conservación Y Voy Concluir Mira Que Pasa Va Elegir Algunos Obyectos Que Están Clasificados Con Estos Termos Y Crea Una Un Carrusel Yo Puedo Cambiar El Formato De Carrusel Puede Ser Miniaturas Puede Ser Una Grade De Itens Puedo Poner Más Itens No Solamente C Y Puedo Hacer Configuraciones De Tamaño De La Imagen El Españamiento Y Que Puedo Hacer Voy Cambiar De Taxonomía Yo Puedo Cambiar Y Voy Elegir Por Museo Entonces Me Gostaría De Presentar Elementos Museológicos Solamente De Uno De Los Museos Y Voy Elegir Uno Del Es Ya Está Ya Está Hay Criado Un Bloque Con Unos Itens Deste Museo Entonces Este Bloque Que Es Para Eleger Itens Por Vocabularios Controlados Vamos A Un Próximo Tengo Tengo Otro Que Este Que Yo Apresenté Ahorita Es El Carrosel De Termos Y Tengo Otro Que Es Un Carrosel De Colecciones Si Tengo En Mi Repositorio Muchas Colecciones Puedo Utilizar Esto Como Una Herramienta Para Dar Visualización Dar Acceso A Las Diferentes Colecciones Que Existen En Mi Repositorio Yo No Los Tengo En Mi Instalación Tengo Apenas Una Colección Que De Repositorio Puedo Hacer Una Lista De Termos Este Muy Interesante También Que Voy Hacer Voy Criar Un Block Que Es Una Lista De Termos Y Voy Elegir Una Taxonomía Que Taxonomía Voy Elegir La Taxonomía Clasificación Y ahora Tainakan Va Me Apresentar Todos Los Termos Que Existen En Esta Taxonomía Y Voy Elegir Algunos Por Esempro Desenho Escultura Estampa Solamente Los Tres Que Va Hacer Va Criar Mira Como Una Lista De Termos Para Que Yo Puedo Por Esempro Los Utilizar Para Dar Acceso A Esto Tengo El Bloque Estos Termos No Tiene Imagen Pero Yo Puedo Colocar Imagens Pero Si Todos Los Deseños Que Tenemos En Esta Colección Entonces Esta Es Una Manera Muy Fácil Para Seleccionar Algunos Items De Su Vocabulario Controlado Que Quiera Destacar Que Quiera Dar Más Evidencia Esto Es El Bloque De Lista De Termos Vamos Seguir Tenemos Una Busca Que Se Puede Colocar Como Una Lista Completa De Elementos Para Buscar De Tainacan En Esta Página Yo Voy Ponerla Yo Puedo Elegir Por Elegir Un Termo De Taxonomía O Una Colección Completa Voy Elegir Un Termo De Taxonomía Imagina Una Situación En Que Está Creando Una Curatoría De Objetos Que Son Generados En Una Única Ciudad Para Mostrar Algo Como De Objetos De Cultura Local Yo Puedo Meter Este Bloque De Taxonomía Voy Elegir La Taxonomía Ciudad Y Voy Elegir La Ciudad Que Me Gostaria Acá Yo Elegí Oro Preto Que Pasó Voy Actualizar Y Cuando Voy Esta Página Mira Que Hace Hace Una Trase Para Esta Página Como Se Fue Una Busca Completa En Tainacan Como Se Estivimos En La Lista De Todos Los Items Pero Se 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 Los Items Que Están Clasificados Con La Ciudad Oro Preto Y Acá Tengo Apenas Los Items Que Son De Oro Preto Y Con Esto Se Puede Navegar Se Puede Hacer Más Filtros Pero No Se Puede Salir De Esta Que Es La Ciudad De Oro Preto Esto Es Como Un Recuerde De Toda La Colección Solamente Por La Ciudad Y Hace Como Una Busca Muy Específica Muy Regional Muy Localizada En Algunos Items Que Se Separa Esto Es Muy Poderoso Para Ser Curadorías Específicas Voy Remover Un Otro Que Es Muy Interesante Para Creación De Páginas Tiene Muchas Utilizaciones Es La Posibilidad De Crear Una Barra De Busca Como Tenemos En Google O Bing Y Puede Colocar Una Barra De Busca Selecciona La Colección Y Ha Creado Una Barra De Busca Mira Tengo Acá Una Barra De Busca Y Acá Puedo Hacer Una Busca Voy Buscar Las Sillas Es Yo Hazo La Busca Lo Que Va Retornar Como Resultado Son Los Obyectos Que Tiene El Termo Que Yo Utilice Para Hacer Una Busca Entonces Esto Es Una Página Muy Interesante Que Se Puede Crear Para Que Tu Usuario Tenga Una Barra De Busca Como Opciones Esto Puede Relacionar Con Los Otros Bloques Para Que Se Puede Buscar De Una Manera Más Dinámica Y Uno Más Tengo Bloques Para Sesiones De Metadados Para Galería De Items De Medias Para Criar Formularios Esto Es Algo Que Voy Apresentar Después Metadados De Item Esto Es Muy Interesante Tenemos Algunas Variaciones Que Esto Voy Apresentar Después Que Son Posibilidades De Hacer Como Loops De Consulta Buscas Dinámicas En El Archivo Lo Que Propongo Ahorita Es Que Podemos Hacer Un Pequeno Proyecto Utilizando La Idea De Crear Una Página Que Se Crea Con Múltiples Colunas Y Que Se Utiliza De Contenido De Diferentes Medias Sociales Se Pueden Utilizar Vídeos De Youtube Podcast De Spotify O Contenidos De Otras Medias Que Te Interesa Texto Y Algunos Bloques De Tainacan De Sus Colecciones Se Imagina Una Página Se Pone Contexto Un Texto Para Que Ustedes Pueden Experimentar Los Diferentes Bloques Y Para Esto Se Puede Utilizar Como Colunas Si Puede Hacer Como Algo Como Tres Colunas Y Poner Un Bloque Acá Un Bloque Acá Y Después Abajo Se Puede Crear Algo Como Dos Colunas Y Después Por Ese Tres Colunas De Nuevo Se Puede Estruturar Una Página Con Algunos Elementos Y Acá Se Coloca Un Bloque De Youtube Acá Se Coloca Un De Spotify Acá Un Bloque De Texto Y Acá Uno De Tain Acá Para Que Ustedes Puedan Criar Una Experimentación Con Sus Colecciones Esos Contenidos Que Se Han Traballado En Los Momentos Anteriores De Taller Está Bien Voy A Dar Un Tempo Un Poco Más Largo Algo Como 25 30 Minutos Para Que Trabajen Esta Página Esto Es Muy Importante Para Consolidar Los Diferentes Conceptos Que Tenemos Trabajado En Estos Últimos Díos Ok Nuestra Equipe Va Circular Si Tiene Dúvidas Levanta La Mano Que Vamos A Su Mesa Buen Trabajo Bueno Vamos Un Poquito Más Adelante Lo Que Voy Empezar A Hacer Es Entrar En Una Parte Que Es Muy Importante Cuando Estamos Imaginando Posibilidades De Hacer Una Gestión De La Información De Nuestras Colecciones Digitales Más Automatizada Cuando Cuando Se Necesita Por Exemplo Crear Relatorios Crear Nuevos Aplicativos Crear Nuevas Posibilidades De Reutilización De Esta Información Y Mañana Vamos A Trabajar Con Open Refine Y Es Algo Que Vamos Trabajar Mucho Que Es Posibilidades De Automatizar De Crear Más Eficiencia En El Trabajo De Documentación En El Trabajo De Normalización De Transformación De Datos Pero Hay Una Funcionalidad Que A Mí Me Gusta Mucho Yo La Utilizo Con Mucha Frecuencia En Los Proyectos Que Nosotros De La Universidad De Instituto Brasileño De Museos Realizamos Que Es La Posibilidade De Hacer Exportación De Datos Y Yo Voy Mostrar Cómo Se Puede Hacer De Dos Maneras De Tres Maneras En Verdad Y Con Esto Se Puede Imaginar Que Tainacan Es Un Software Que Se Puede Conectar Con Otros Softwares Y Se Puede Criar Una Ecología De Sistemas De Información Que Hacen Interoperabilidad Cómo Es Esto Cómo Se Pasa Técnicamente Esta Posibilidade De Interoperabilidad Lo Que Tenemos Es Si Yo Voy Hacer Esto De Brasiliana Porque Tengo Mucha Información En Brasiliana Y Con Esto Será Muy Interesante Pero Tenemos Esta Opción Que Es Ver Cómo Yo Pienso Que Para Ustedes Está Un Poco Diferente En Español Pero Tienen Lo Mismo Icon Que Es Ver Cómo Imagina Una Situación Que Esta Es Una Situación Muy Real Nosotros Tenemos Muchos Ejemplos De Investigadores Estudiantes Que Se Utilizan De Esto Para Hacer Una Organización De Información De Investigaciones De Pesquisa Más Más Inteligente Y Más Automatizada Voy a Crear Una Situación Imaginaria Solamente Para Que Puedo Demonstrar Cómo Esto Se Pasa A Mí Me Gusta Las Sillas A Mí Me Interesa Cómo Se Hacen Design De Sillas Soy Aparronado Por Esto Y Tengo Acá Una Una Herramienta Que Tiene Mucho Acervo De Sillas De Diferentes Museos De Diferentes Periodos De Diferentes Momentos De La Historia Es Muy Interesante Que Yo Puedo Hacer Un Estudo Más Direcionado Más Profundo Sobre Esta Información Entonces ¿Qué Voy Hacer? Voy Hacer Una Busca Por Las Sillas En Portugués Que Es Cadera Y Ya Está Tenemos Todos Pero Es Muy Interesante Ver Esto En Tainakan Pero Imagina Una Situación Yo Soy Un Estudante De Postgrado Necesito Esta Información Para Mi Tesis ¿Cómo Puedo Hacer Para Sacar Esta Información Pero No Una Una Tengo Acá Como Resultado Más De 600 Sillas Es Mucha Cosa Para Hacer Una Una Pero Me Gostaría Detener Esta Información De Una Manera Que La Puedo Procesar Que Puedo Hacer Diferentes Procedimientos Técnicos De Reutilización De Estes Dados Muy Bueno Yo Voy En Esta Opción Que Es Ver Cómo Y Cuando Clico Acá Que Vas Pasar Tengo Algunas Opciones De Cómo Se Puede Sacar Estas Informaciones Son Tres Maneras Técnicas Muy Diferentes Y Que Va Crear Posibilidades De Reutilización De Información Muy Diferentes Una Una Es La Utilización De La API API Es Una Expresión Que Viene De Inglés De La Língua Inglesa Que Access Program Interface Que Es Una Interface Es Un Camino De Comunicación Que Se Puede Crear Robots Scripts De Computadora Para Sacar Esta Información De Una Manera Automatizada Entonces Tynacan Va Le Ofere Una Salida De Dados Por API Y Si Yo Soy Un Desarrollador Se Trabajar Con PHP O Python O Otras Tecnologías Lo Puedo Hacer Un Pequeno Script Que Va Hacer Consultas A Tynacan Va Sacar La Información Y Por Exemplo Puede Meter Esta Información En Aplicativo Para Dispositivos Móveis Como Olavo No Presentó Esta Mañana Un Aplicativo Que Están Desarrollando En Sonora Que Se Utiliza De Información De Tynacan Esto Se Puede Hacer De Una Manera Automática Ok Yo Voy Mostrar Esto Pero Voy Empezar Para Estos Dos Que Son Muito Más Sencillos De Los Compreender Para Nosotros Que No Somos Desarrolladores Que Es Se Puede Sacar La Información Por Una Tabla HTML Que Es Como Se Fue Una Tabla Muy Simple Para Se Mirar En La Internet Yo Voy Elegir Esta Opción Y Acá Tengo Esta Información Que Es Tynacan Para Los Usuarios Que Son Los Usuarios Que No Están Cadastrados La Plataforma Tynacan Los Permite Sacar Los Dados 96 A Cada Vez No Les Dale Todos Los Dados De Una Única Vez Porque Esto Porque Se Hace Una Operación Masiva De Sacar Milhares De Dados De Una Sola Vez Va A Crear Un Problema De Procesamiento En El Servidor Va Crear Problema Para Los Otros Usuarios Que Están Visitando Su Website Entonces Voy Tengo 602 Sillas De Mi Consulta Y Acá Las Tengo Todas Paginadas Son Páginas De Información Pero Yo Puedo Copiar La Liga Si Me Gusta Esto Es Muy Interesante Porque Lo Que Puedo Hacer Yo Firm Una Consulta En Tainakan Y El Resultado Yo Tengo Ligas De Todas Las Tabelas De Este Resultado Puedo Copiar Estas Tabelas Y Puedo Enviar Por Un E-mail Para Un Colega De Trabajo Puedo Enviar En Whatsapp Para Un Amigo Que Necesita Desta Información Y Si Clica En Este Link Va A Mirar La Mesma Consulta Que Yo La Fiz En Esta Plataforma Y Una Otra Cosa Que Puedo Hacer Es Abrir La Liga En Mi Navegador Es Lo Que Voy Hacer Esto Es Un Proceso Que Va Hacer Una Consulta Y Mira Que Se Pasó Tiene Todas Las Informaciones De Las Sillas En Una Tabela Una Tabla Todas Las Informaciones Mesmo Las Ligas De Los Obiectos En Su Origen Entonces Una Cosa Que Yo Puedo Hacer Si Me Gustaría Por E Trabajar Con Esto Yo Voy Utilizar Un Software Que Se Lama Open Office Puedo Criar Una Hoja De Cálculo E Esto Es Un Procedimiento Que Se Puede Utilizar Pero Voy Mostrar Una Otra Forma De Hacer Esto Vengo Acá Y Voy Hacer Una Copia De Estas Informaciones Y Las Poner En Mi Hoja De Cálculo Ya Está Lo Que Lo Que Se Pasó Que Tengo Tengo Toda La Información Que Estaba En El Repositorio Digital Ahora En Mi Computadora En Una Hoja De Cálculo Y Yo Puedo Hacer Lo Que Quiero Con Esto Puedo Hacer Relatorios Gráficos Puedo Hacer Cálculos Puedo Hacer Muchos Procedimientos Técnicos De Análise De Estos Dados Si Esto Esto es Muy Interesante Puedo Compartir Esto Y Se Recuerda Esto Es Una Consulta Que Hecho Yo En El Repositorio Digital Entonces Es Una Funcionalidad Técnica Que Se Puede Utilizar De Una Manera Para Automatizar Muchos De Los Procesos De Generación De Base De Dados Para Investigadores Para Estudiantes Y Se Tiene Necesidades De Hacer Reportes Relatorios Muy Específicos Pero Hay Una Otra Maniera De Esto Es En HTML Pero Tainakam Nosotros Desarrollamos Una Otra Técnica Que Es Esta Que Se Lama CSV CSV Es Una Otra Expresión Que Viene De La Língua Inglesa Que En Inglés Significa Comma Separated Value Que Significa Valores Separados Por Vírgula Y Yo Voy Hacer Lo Mismo Voy Elegir CSV Y Va Se Pasar Lo Mismo Va Hacer Una Consulta Paginada De Todos Los Items Y Me Gostaria Sacar ¿Qué Va Hacer Tainacan Va Generar Un Archivo Ok Mira Mi Navegador Me Da Una Información Que Si Hay Un Archivo Para Bajar Y Voy Bajar Este Archivo Perfecto Tengo Acá La Información Y ¿Qué Voy Hacer Con Este Archivo Voy Volver An Open Offs Y Voy Abrir ¿Qué Pasó? Yo Tengo Acá Toda La Información De Las Sillas Que De Las Novienta Y Seis Primeras Sillas Paginadas Tengo Toda La Información Que Está Disponible Esta Hoja De Cálculo De Las Midas La Dimensión Los Números Denominación Número De Registro Todas Las Ligas Que Van A Los Objetos Originales Todos Los Metadados ¿Sí? Entonces Esa es Una Forma Técnica De Hacer Exportación De Dados ¿Ok? Y Con Esto Se Pueden Crear Archivos En Excel Se Pueden Crear Archivos En Open Off Y Se Pueden Hacer Como Yo Lo Imagino Un Relatorio Por Ese ¿Qué Voy Hacer? Puedo Criar Una De Una Manera Muy Sencilla Voy Criar Un Gráfico De Los Materiales Y Técnicas Que Tengo Acá Voy Criar Una Consulta De Dados Que Es Una Tabela Dinámica Esto es Algo Que Nosotros Vamos A Trabajar Mañana Pero Voy Hacer Una Pequena Demonstración Mira Que Fiz Ahorita Yo Tengo Una Contagem Muy Sencilla De Todos Los Materiales Y Técnicas Que Tengo En Las Primeiras 96 Cilhas Si Criar Una Tabla Dinámica E Se Fiz Una Contagem De Los Objetos E Tengo Acá 96 Objetos Que Son Objetos Que Exporté E Con Esto Se Me Gusta Puedo Também Criar Por Exemplo Un Gráfico E Ya Está Cá Tengo Un Gráfico Muy Simple Pero Un Gráfico Que Demonstra Los Principales Materiales Y Técnicas Yo Que Puedo Comprender De Este Archivo Que Palinha Que Es Un Material Muy Típico En Brasil Es Lo Material Más Utilizado Para Se Hacer Las Sillas Esto Está Muy Claro Por Estas Informaciones Mira Es Algo Que Se Puede Hacer De Una Manera Muy Sencilla Volvemos La Tercera Manera Que Tainacan Hace Esto Es La API Para Los Dados Pero Mira Que Va Hacer Es Que Va Obrir Estos Dados No Podemos Comprender Porque Esto Está En Un Formato Que Se Lama Json Es Un Formato Muy Técnico Pero Esto Está Preparado Para Los Computadores Esto Está Preparado Para Que Los Scripts La Linguaje De Programación Va A Ser Una Consulta Automatizada Entonces Se Puede Exportar Dados Para Otros Computadores Para Otros Software Para Otros Sistemas De Información Se Puede Exportar Dados En CSV Que Se Puede Utilizar En O Hora De Calcum O Se Puede Exportar Dados En HTML Para Tener Informaciones En La Web Que Se Puede Utilizar Para Copiar Que Se Puede Utilizar Para Enviar Para Otros Colegas De Trabajo Y Con Esto Se Cria Una Interconexión Entre Diferentes Sistemas De Información Si Yo Necesito Sacar Información De Tainakam Y Poner Esta Información En Otro Sistema Mañana Vamos A Trabajar Esto Más Un Poquito Más Profundo Lo Que Me Gostaria De Invitar Se Pueden Hacer Experimentos Con Sus Colecciones De Esta Funcionalidad De Ver Cómo Se Puede Experimentar De Ver Sus Obyectos De Otras Maneras Se Puede Experimentar Formas De Sacar Información De Tainaka Temos Algunos Minutos Más Para Hacer Este Experimento Para Automatizar Algunos Procesos De Normalización De Dados De Tratamiento De Dados De Transformación De Dados Y Vamos Mostrar Mañana Cómo Hacer Conexión Lo Que Se Hace Con Tainaka Y Las Vantajas Que Tenemos De Utilizar Una Herramienta Como Esta Yo Agradezo Por Su Atención Y Su Paciencia De Trabajar Con Nosotros Por Todo El Día Muchas Gracias Hasta Mañana Conexión Conexión Conexión